Aquí hay una pregunta, tío. ¿Qué preferís? ¿Esto o el fondo normal? O sea, evidentemente así quitaría el marco. ¿Pero qué preferís? ¿Cómo sin fondo? Sin fondo. El blanco desentona bastante. Ya, pero el fondo con los macacos solo se puede poner si hay fondo normal. Cago. Sin fondo, pero un poco más grande. Vale. Ahora lo cambio. Una pregunta. ¿La habilidad esa me corta? ¡Qué calidad, niño! ¿Me corta el dash? Es que no sé qué habilidad es. ¿Verdad con hacha o con bluzón? Eh, con destol. O bueno, con hacha de la derecha. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, muy bien. Muy buena kill esta. Se ha pillado en el sprint. Esta habilidad que me ha tirado al suelo, ¿cuál es? ¿Eso es el 1? Vale. Y la habilidad que me mete un knock-up para atrás. Ese es el 2. Vale. ¿Eso me corta el dash? No, ¿verdad? Vale, vale. Vale, vale. O sea, tengo que ir también aprendiendo A ver como coño juego Morgana Porque en la siguiente partida me va a tocar En viable Loki solo Loki tanque en la solo Creo que te voy a volver a banear Uy, este tío huele a F6, eh ¿Qué hago, tío? Es que me lo he follado, tío ¿Qué hago? Espero que la partida con Morgana Dure Dure poquillo y no sea 20 minutos Porque esto va a ser un F6 al 5, tío Oye, me da la sensación de que el siguiente básico Es como con Fatalis Eso es así Después del 3 Bueno, señores El tío va a meter un F6 aquí increíble Y nos vemos en la siguiente partida Oh, me ha baneado Morgana, qué cabrón Vale, pues me juego otro Quirón ¿Te gusta Fórmula 1? Qué va, tío No lo he visto Ni lo voy a ver En mi vida Vale, ya está Que me he ido a medio ladeado Se me cayó un ídolo Lo siento, tío Pues vaya follazo Vaya puto follazo, tío Bien, vaqueamos Pillamos full trans Y a ver si volvemos rápido para el Para la cosilla esa Que yo siento como que este tío no me puede hacer nada ¿No os da la sensación? Como que estoy muy tranquilo, ¿sabes? ¿Eso cambia en algún momento de la partida? O el personaje ese ha sido inútil ¿Sabes? Un horrific O el personaje ese ha sido inútil Supongo que le tendría que haber pegado Pero bueno No había que darme Free red, ¿no? Yo no sé si este tío es imbécil Pero el pavo literalmente Ahora se ha ido para afuera Y ha vuelto Cojones Nut está bien, pero Quirón es mucho mejor Picha, pues para que Quirón Sea mucho mejor Ya tiene que estar mal el personaje Porque la paliza que le estoy metiendo Y mi Quirón es una puta mierda Orifig versus Quirón El pick con tal más largo Lo juego un poco Y además tengo La ulti para quitarme el low El 1 también O sea, la verdad que es muy Espabilado No está mi loco, la verdad No estáis No estou Pero no estáis No estáis No sé yo Joder, pensé que la pierda a ella Casi lo veo, tío Lo he nerfeado también aquí, al Kieron Que oscuro vas Un poquito de sudar a Eminem, tío No sé qué hacer ahora, la verdad Supongo que exce ya, ¿no? Puta, tío Qué mal lo he hecho, joder ¿Cuántas horas de streaming sueles hacer? Pues entre 4 y 6 La cabeza no me da para más en el Mike, tío Igual en el Mike 2 Puedo meter más al principio, ya veremos Bueno, le regalamos una kill Cosa que no debería hacer Porque para juntar el otro game No debería alargarlo mucho Pero bueno, da igual Más content ¿Qué hice, monchito? Sigo sacando pasta, así que no pasa nada Ups Con ese decimer de éxito Yo pensé que eso me metía a root al final Vaya puta humillada, cabrón Me acabas de lamer los huevos Oye, esto derrapa muy mal Hacemos un Asi, supongo, ¿no? Alguna con que de 50 Sí Claro, cabrón Si es el mejor ítem del juego ¿Cómo no lo voy a jugar, sos? Oye, oye, oye Nice Voy a ir a tirarle la torre Porque no me puedo pillar el resto Vamos a aprovechar el rojillo este Vale, bien Vamos a pillar ya el Asi Vamos a pillar esto también ¿Y qué coño me pillo ahora, tío? El Domi, ¿no? Domi, Domi Mientras deseas poder disparar Usar el 2 ¿Ah, en serio? Ah, sí Bueno saberlo Vale, bien Vamos a pillar esto ¿Un Crusher? Me puedo hacer eso de último, ¿no? Pero el Domi es imprescindible ¿O no? No sé si el Pavo querrá venir aquí al Fire o algo Bueno, se está haciendo su Blue, supongo Voy a ver cuánto le quito yo Aunque debería ser paqueándome, pero bueno Quito bastante Perdonad Voy a tirar a Fenix, ¿no? Supongo que ya Bien Vamos a tirar a Fenix aquí, for sure Y vamos a ver si puedo finishar Bueno, buen game La verdad que no sé cómo No me acuerdo de cuándo he muerto, tío Ah, en la torre Sí, fue una vomitona curiosa La verdad que no tiene ningún tipo de sentido Que pueda hacerse con un Quirón, ¿eh? Pero bueno Supongo que los ADCs en duel Son ADCs en duel 100 de helos Bien ricos Y subimos a diamante 5 Bien, 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 bien No, no Cobergue